La Nostia es como digo un referente en deporte femenino y no lo digo como una simple frase, lo digo porque hay datos que así nos lo hacen saber. Tenemos nueve equipos femeninos en la máxima categoría, algo que nos coloca como ciudad en la tercera posición de todo el Estado. Pero si hacemos la cuenta teniendo en cuenta de ratio de club por habitantes, eso nos coloca en primera posición. Pazgarria da, a Investe Iritar, Gizón eta Emakume, lanean ikustea Emakumezko enkiroda sustatzeko maila guztietan. Arrobitik asi eta maila goreneko etara. ¡Gorre neskak! ¡Gorre neskak! ¡Gorre neskak! ¡Gorre neskak! ¡Gorre neskak! ¡Gorre neskak!